ah saludos y bienvenidos al zoom de los fundadores y bienvenidos al y feliz año nuevo ella estamos en 2021 estoy acompañado por el director de la empresa de brown mi socio de brown y este nosotros hacemos este zoom una vez al mes el 15 de cada mes pero esta vez es diferente porque ya estamos comenzando un año nuevo 2021 amigos es difícil pensar que ya pasó el año 2020 o sea me siento como si fuera ayer nada más que te ver y yo y el equipo corporativo estuvimos practicando y preparándonos por el año 2020 y qué pasó bueno en pocos de nuestros planes se cumplió se cumplieron en 2020 porque nos sorprendió la bendita pandemia no es cierto y me imagino que todos ustedes son iguales a nosotros teníamos que adaptarnos y asimilarnos rápido al nuevo ambiente y menos mal y fue una bendición bastante grande nosotros logramos adaptarnos y aún con la pandemia logramos crecer de manera significativa bastante durante el año 2020 les quiero felicitar a todos ustedes si ustedes están viendo ese suma ahorita por primera vez que estén bienvenidos hacemos el zoom de los fundadores una vez al mes cada mes para hablar un poco sobre el mes previo y hablar de lo que viene en el mes siguiente pero esta vez es diferente porque vamos a hablar de algunos de los momentos más destacantes de 2020 y compartir con ustedes un poco de la visión que nosotros tenemos por el año 2021 así que sin más voy a traducir un momento para David para que él pueda compartir con ustedes que está pensando su perspectiva sobre 2020 y un poco de lo que viene por el camino en 2021 así que bienvenido David como estás muy buenas tardes como estás excelente gracias hola familia actives ano feliz año nuevo did i say that right yes we did happy new year lo decía muy bien creo que todos se entendieron well it's good to be on to a new year but 2020 actually was a pretty good year for the actives family me alegro mucho tener estar en un nuevo año pero la verdad es que 2020 fue un buen año para nosotros aquí con la familia actives we are of course well aware of those who have suffered loss and tragedy during 2020 due to the pandemic and other things but we're also very grateful for the blessings that that have been given to us and the actives family that have been given to us and the actives family that have been given to us and the actives family estamos conscientes de los que perdieron seres queridos y todos ellos están en nuestras oraciones siempre también estamos muy agradecidos por las bendiciones que recibimos durante el año 2020 and i'm also very happy that actives has been able to be the type of company that can provide answers to questions that people around the world have también me agrada mucho formar parte de una empresa que es la empresa actives que ahora tiene la respuesta para muchas preguntas que tiene el mundo con respecto a la salud in the very early days of the pandemic when there wasn't a lot known about COVID-19 one of the few things that was known was that if you had a strong immune system you would probably do better en los inicios de la pandemia muy poco sabían de qué se trataba pero lo que sí se sabía es que las personas que tenía un fuerte sistema inmune iban a llevarse un poco mejor o iban a sobresalir de una manera un poco mejor que los que no tienen un buen sistema inmune so one of the questions that people naturally had how can i strengthen my immune system una de las preguntas que las personas siempre tenía es que puedo hacer para fortalecer mi sistema inmune and we had the answer in our products y nosotros sí teníamos la respuesta a través de nuestros productos one of the other things that came out was that inflammation is one is is one of the responses the body has to COVID-19 so the question was how do we reduce inflammation y una de las cosas que salió a la luz es que la inflamación es algo que viene como consecuencia al virus COVID-19 entonces nos preguntaron qué podemos hacer para reducir la inflamación and again the answers genomics optiment link those are the answers y otra vez la respuesta genomics link y optiment on a different note a question was i'm so worried about my my job and my income for my family what can i do to help provide money for my family otra de las preguntas que nos tenían era me preocupa he perdido mi trabajo estoy ganando menos que puedo hacer para aumentar mis ingresos para la familia and again actives has a solution the joining as a distributor creating your own business and earning commissions is an answer to that question y otra vez nosotros si logramos tener la respuesta y la solución a través de actives si se puede ganar más y crear un fundamento financiero que se les protege so when people ask me well what is the future what are we going to do in 2021 i guess the short answer is we're going to keep answering people's questions asi que cuando me preguntan que van a hacer ustedes durante 2021 mi respuesta sigue igual vamos a seguir dándoles soluciones dándoles respuestas y proviéndoles soluciones al mundo durante 2021 a common resolution or goal in a new in any new year is for people to want to lose weight una de las metas que tiene mucha gente en el inicio de un nuevo año es mucha gente quieren bajar de peso so people say i've tried over and over again how can i lose weight muchas personas dicen he tratado vez tras vez tras vez que hago para bajar de peso and the answer arrow and the information you'll receive about that and i guess the last thing i'd like to say about that ryan is that there are many people out there that have many questions and each of you listening today are maybe an answer to their questions and an answer to their prayers la última cosa que yo quiero comentar la última cosa que yo quiero comentar es que hay muchas personas en el mundo actualmente que están buscando orando, orando, pidiendo respuestas, pidiendo soluciones y muchos de ustedes van a ser la respuesta o la solución a esas oraciones a esas oraciones so it's been a great year and i look forward to many great things this year así que la verdad es que ha sido un año espectacular y anhelo mucho estar con ustedes y espero tener un excelente año otra vez con cada uno de ustedes gracias gracias david muchas gracias por esas palabras amigos antes de que se vayan voy a compartir algunas cosas con ustedes también si me permitan este año 2020 para mí fue un año impactante marcó una diferencia grande en mi vida y yo creo que en las vidas de varios de ustedes también y yo me daba cuenta me cayó el 20 de que literal literal estaba yo en el lugar correcto al momento correcto no había ninguna otra empresa que trajera lo que nosotros traemos en las manos durante una pandemia tan fuerte como es el COVID-19 no es cierto en cuando cientos de miles de personas están perdiendo vidas nosotros estamos ayudando fortalecer no quiere decir que se puede rescatar o salvar a cada persona pero sí quiere decir que nos ha dado nos dio una 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 arma más no cierto para protegernos una arma más de protección y seguimos así entonces el 20 que me cayó fue la fue darme cuenta de que tenemos algo muy especial en las manos y mi visión para 2021 para que todos sepan es simplemente expandir hacer más hacer más entrar en más países a lo mejor vamos a lanzar algunas tecnologías adicionales durante este año ya ahorita estamos lanzando el activador metabólico aero que va a marcar una diferencia tremenda en el manejo de peso también en la energía diario que cada uno sienta y es muy interesante porque hablando con mi amiga carla lópez el otro día a 10 de la ciudad de méxico me comentó que hace un mes atrás cuando ella estaba tratando de salir de cierto de de los efectos de COVID-19 y cuidar a sus dos hijitos que ella estaba probando aero y al probar aero ella se dio cuenta de que trae las mismas ingredientes que están recomendando los médicos en la ciudad de méxico para pacientes con COVID-19 y le daba más energía le daba más ánimo más 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 entusiasmo cada día para para que no solamente para trabajar pero para poder cuidar a sus hijos y ella me decía ryan no puedo esperar hasta que todos lo tenemos para para que ese producto puede también marcar una diferencia en las vidas de todos que de los que lo consumen así que productos así ustedes van a ver más y más durante durante el año y los años que nos que vienen cada uno siendo un producto epigenético algo que no ha cambiado durante 2020 ni va a cambiar en 2021 nosotros siempre vamos a ser la empresa de productos epigenéticos el fundamento de la empresa está construido sobre una ciencia epigenética tenemos los la mejor ciencia con los mejores científicos para los seres que son nuevos a la empresa ustedes pueden investigar para saber quiénes son esos médicos y esos científicos el doctor joe mccord doctor brooke hibertsen doctor allen gao doctor daniel hernández doctor joe marón doctor brett burro doctor el rich patel cada uno tiene una historia muy interesante y se puede investigar no es cierto y quiero que sepan que que ustedes tienen a ellos como respaldo ok entonces no solamente nosotros a david y yo el equipo cooperativo pero los científicos y los médicos que forman parte de la empresa y parte del consejo asesor de la empresa eso siempre nos va nos va a marcar la diferencia entre nosotros y todos los demás otra cosa que yo quería compartir un poco con ustedes por el año es que el 2020 fue un año muy interesante hace seis meses atrás ustedes muchos se van a recordar que te lanzó un programa que se llama global connect global connect después de seis meses que ha pasado con global connect bueno no ha sido muy fácil para personas de otros países porque tienen que esperar los envíos y tenemos que esperar siempre que el producto cruce las fronteras pero las buenas nuevas las buenas noticias es que tenemos grupos masivos hoy en bolivia tenemos personas casi rango a 10 en colombia tenemos a 9 varios a 9 en colombia o sea más de 50 mil puntos en colombia después de seis meses de lanzar global connect que va a pasar en 2021 bueno me agrada mucho decir los que vamos a abrir oficialmente aquellos países y vamos a dejar una huella masiva país por país por país en latinoamérica y luego el mundo en el mundo entonces eso es lo que viene en ese año 2021 otra cosa que quiero anunciarles y compartir con ustedes un poco es es algo sobre el sistema lo que pasó durante 2020 obviamente teníamos que adaptarnos rápido a la pandemia a las clausuras no cierto en cada ciudad de cada estado de cada país en donde donde sé que estemos y no pudimos viajar no pudimos vernos de persona adaptamos y rápidamente en 2020 salimos con un sistema de capacitación un sistema de presentación de oportunidad activa tus ingresos cada lunes martes y viernes se van a recordar en el mes de marzo o febrero que pasó en ese mes empezamos crecer 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 y crecer las seguimos con las escuelas actives cada sábado sin fallar los líderes ustedes no cierto los a 12 y arriba hasta hemos tenido algunos a 11 en ese espacio han han dado capacitaciones de alto impacto a toda la empresa marcando una diferencia en la trayectoria también se lanzó activa tu salud con con la ayuda y la participación de varios médicos licenciados y doctores que fueron parte de la familia actis y gracias a ellos hemos crecido y ustedes han crecido también se lanzó la academia a la academia actis y ustedes algunos se van a recordar que estuvimos estuvimos al punto de viajar a monterrey méxico en marzo del año pasado para el primer la academia actis y que pasó con la pandemia tenemos que cancelar pero empezamos a hacer cada trimestre hacerlo virtualmente y fueron eventos muy exitosos y bueno tengo un excelente anuncio este mes de febrero voy a estar en monterrey méxico para la primera academia actis en persona no cierto así que ojalá que muchos de ustedes los calificadores a 8 y arriba en méxico van a estar presentes porque va a ser inolvidable pero mi punto es el siguiente amigos el sistema que se lanzó en 2020 sigue en 2021 vamos a seguir con el mismo sistema si quieren tener éxito hagan que su gente que sus equipos se involucran participan en cada presente en cada presentación porque no hay nada mágico que se lleva a cabo en un en una activa tus ingresos o en activa tu salud o una escuela actis o en un latinos en acción pero después de un año de participación y cuando tu equipo se da cuenta de tu presencia que va a pasar los miembros de sus equipos van a querer lo que lo que han logrado los líderes ellos van a hacer lo que ustedes hagan así que siguen fiel en participación en ese sistema porque al final del día el éxito es resultado de la duplicación y la duplicación es la clave al éxito que por el largo plazo hablo brevemente sobre latinos en acción para los ustedes que no saben cuáles latinos en acción se hace cada jueves a las tres de la tarde hora de méxico hemos hecho eso cada semana cada semana sin fallar desde que se lanzó la empresa en méxico durante la pandemia 2020 seguimos con latinos en acción hoy en 2021 cuántas personas están asistiendo estamos acercando 500 personas a la semana en latinos en acción 500 personas amigos hay que preguntarse algo va a crecer va a seguir crecer activo no yo creo que sí y si ustedes quieren aprovechar durante 2021 yo les se los recomiendo que participan cada semana en ese espacio y en todos los espacios que hay para para seguir haciendo marchar y siguiendo adelante lo que es activo para final para cerrar porque no los quiero quitar toda la noche yo sé que ustedes también tienen otras otras cosas importantes que hacer quiero comentar algo en muchos ustedes saben que me encuentro semanalmente con diferentes equipos hablamos de metas hablamos de retos y y quiero compartir algo con todos ustedes si ustedes aún no lo han hecho se lo recomiendo recomiendo que lo hagan hagan metas para el año 2021 sueñan en grande o sea si ustedes actualmente tiene rango a 2 no quiero que me digan que van a que lograr a 4 durante el año yo creo que es realista que una 2 alcance a 12 en este año 2021 yo diría de hecho cada persona por debajo de una 10 debe de tener rango a 12 como 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 retorno a 12 es alguien con 100 mil puntos al mes es alguien que genera un primer un promedio de de 100 de cuanto 160 mil pesos o 8 mil dólares al mes o 100 mil dólares al año que son unos dos millones de pasos anuales eso es eso es el promedio pero como que pueden hacer ustedes en 2021 para lograr eso bueno una 12 es alguien con con 100 mil puntos 100 mil puntos estamos hablando de 10 directos son 10 personas que tienen rango a 6 una 6 es quien tiene 10 mil puntos una 6 puede puede haber 5 personas que son a 2 para llegar a a 6 así que amigos ese es el cálculo si quieren alcanzar a 12 este año de 2021 dibujan lo que yo acabo de explicar y empiezan a trabajar ya de una vez en buscar los a dos personas con un con mil puntos cada uno lo cierto 5 forman una 6 ok y 10 a 6 te llevará a los 100 mil puntos que es una 12 es un reto realista y así cumpliendo con eso se le va a cambiar la vida de quien lo logre a todos todos los a 10 a 11 a 12 a 13 14 y 15 que ese año mi meta para ustedes es llegar a 16 creo plenamente de que si se puede pero tienen que trabajar con todo tienen que tener esa visión y ese plan de acción me compartió sucio ortega de una querida a 12 de 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 la ciudad de delicias chihuahua de que su reto para 20 21 no es ningún rango ella me decía que su meta es ayudar a que cuatro personas directos logran el rango a 11 y para ayudarlos lograr ese rango ella dice que todo el equipo está comprometido a asistir cada zoom cada zoom no va a dejar pasar ningún zoom sin participar sin traer invitados y también ella va a hacer cuatro reuniones presenciales a la semana en su oficina y me encantó que ella me compartió eso y lo compartió con su equipo porque es muy definido es bien definido y no me queda duda de que ella no se lo va a lograr mi recomendación a cada uno de ustedes es que hagan lo que hizo sus y escriban el plan escriban la meta y tengan muy bien claro qué vas a hacer cada semana del año para nada del año lograr la meta y amigos con eso la verdad es que estoy seguro que todos vamos a alcanzar la cima no me queda duda si ustedes eligen hacerlo lo necesario y trabajen con todo se lo van a lograr 20 21 no es el último año del de de la empresa pero yo yo diría que para muchos es el inicio estamos en el inicio nada más entonces amigos de parte de la empresa les mando un fuerte abrazo antes de cerrar déjame decirle a un entrenador muy famoso en los eeuu y quizás en méxico y otros países quiere el entrenador de los en green bay packers green bay packers un equipo de fútbol americano muy famoso uno de los más viejos en la historia de 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 del nfl que se llama vince lombardi ustedes conocen vince lombardi él llevó su equipo al campeonato cinco veces durante siete años ningún entrenador ha hecho eso en toda la historia de la liga de de fútbol americano él enseñó algo muy importante que 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 me encanta él es francamente no lo conozco de persona pero yo diría que él es uno de mis mentores él decía que los vencedores nunca se rinden y los que se rinden nunca vencen y con la clave al éxito es es que sean un vencedor que no se rinde nunca se rinden si se rinden jamás van a alcanzar la cima brincando de de una oportunidad a otra 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 no te va a llevar al éxito enfocándose implementando la consistencia y siendo una persona que vence los obstáculos es lo que te va a llevar al éxito así que de parte de david brown y desde todo el equipo corporativo todo y todos nosotros les deseamos un feliz año nuevo los queremos todos los mando un fuerte abrazo y como siempre amigos deseamos mucho éxito muchas bendiciones y nos vemos en la cima cuídense mucho gracias thank you david hasta luego